Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos televidentes de Canal 23 y de este su noticiero Hora Clave Productivo, el programa oficial de los productores que hoy vamos a presentarles un programa que va enfocado hacia la elaboración de venaditos. Venaditos que son utilizados para esta temporada de Navidad, que son utilizados para decorar, para adornar nuestros hogares, para adornar algunas partes donde es muy necesario. Pues si hoy la licenciada Celina Albán, que es la persona que nos está elaborando, a quien también felicitamos, licenciada, gracias por permitirnos ingresar hasta su vivienda, para poder mostrarle a nuestros amigos televidentes la forma como es que usted elabora estos venaditos. Muchas gracias Carlitos por venir, pues estoy para enseñar, ¿verdad? Y me gusta compartir lo que sé para que otras personas pues lo logren y puedan adquirir algún beneficio de lo aprendido. ¿Cómo la licenciada Celina Albán pues aprende a hacer venado? Bueno, fue como una necesidad, ¿verdad? Que queríamos un venadito para la casa y no teníamos el dinero para poderlos comprar. Entonces pasábamos todos los días por al frente de una casa que había uno de hecho de mimbre. Entonces uno de los muchachitos míos, ellos pasaban y decían yo quiero uno, yo quiero uno. Entonces uno a veces el dinero no le da para comprarlo, entonces intentamos hacerlo. No nos salió tan bonito el primero, pero sí lo logramos. Me le di a Chanche el primero. Estaba un poquito feo, pero sí, ellos decían que era su venado. Entonces cada año lo fuimos mejorando y el primer año no vendimos, pero el segundo año pues nos salió un poquito mejor y alguien fue ahí a la casa a pasear, vivíamos donde mi suegra y entonces ella quería uno. Pero nosotros pensábamos, ¿cómo le vamos a vender ese venado si no podemos hacerlo? Entonces tenemos una cuñada que ella nos ha animado siempre a hacer mejores y a que nosotros luchemos para conseguir lo que queremos, pues. Entonces él me dice mi cuñada Lolita. No, usted tiene que hacérselo y a ella quiere uno. Entonces ella fue la primera que nos compró, ella trabaja en el hospital y se llama Janet Mengíbar. Ella fue la primera que nos compró el primer venadito y lo vendimos a 50 lempiras. Pero ya se sentía emocionante, Selena, porque lo que estaban realizando sabían que lo estaban haciendo bien y que ya tenían un respaldo. Sí, teníamos un poquito de temor, ¿verdad? Porque era el primero y decimos y se le suelta. Antes no usábamos lo que es alambre de amarro, usábamos cabulla. Entonces a veces los nudos se soltaban, entonces teníamos un poquito de miedo, pero gracias a Dios todos los días pasábamos bien del venadito donde ella lo tenía y no se le deshizo. Sí, chavada Selena, ¿ha logrado también integrar a la familia en esta actividad entonces? Fíjese que al inicio sí. Este año no se quieren integrar porque cada quien tiene su propio trabajo. Entonces le dio, bueno, pues yo lo voy a hacer sola. Y sí, bueno, no tan sola porque tengo un vecino que me jala el monte y también esta es la trabajadora, se ha unido. A veces me ayuda a armar patas y así, ¿verdad? Y yo soy la que lo elaboró. Ahora Selena, ¿lleva mucho trabajo eso? Un poco, sí, pero con dedicación y el deseo de hacerlo bien. Se siente como un hobby. Ahora, ¿cómo combina su tiempo y cómo logra multiplicarse para hacer las actividades como licenciada en enfermería y también acá la elaboración de los venados? Bueno, los turnos son intocables, ¿verdad? Eso no lo puedo mover, pero sí, al llegar, antes de irme al trabajo tengo que dejar avanzado. Y al regresar, ya pues vengo a terminarlo y así trato de hacerlo. Ahorita tengo muchos pedidos que yo pienso sacarlos antes del 24 de diciembre. Ya ha salido bastante, ya la gente sabe que Selena hace buenos venados. Sí, pues fíjense que gracias al señor pues me están llamando, que quieren su venadito. Entonces les pido por favor, ¿verdad? De que me hagan una espera. Entonces Selena, ¿y los materiales que utilices para esto? Bueno, pues estoy utilizando el taco altusque y linda tarde unas varas que se pueden doblar y también estamos utilizando lo que es el alambre de amarre y también usamos ficus, pero ahorita no estamos utilizando ficus porque no han cortado a las personas los árboles que ellos nos dan. Ajá, qué bueno esto entonces, ¿verdad? Lo bueno es que todos estos materiales aquí los encuentran en la zona. Pues ahorita los tenemos cerquitita, ¿verdad? Alrededor de la casa tenemos la linda tarde y el Zacate pues hay un buen terreno ahí que estábamos sacándolo de acá, ahí por Sabaneta. Está dejando limpito ahorita, ¿eh? Sí, alguien me decía haga contrato con el señor para que le paguen la chapeada del solar. Pero sinceramente no pensé, puede ser que el otro año sea así, ¿verdad? Le chapeamos el solar y nos pagaron. Entonces vamos a ver, esta es la famosa linda tarde, ¿verdad? Voy a meter un comercial yo también aquí, Selena, de esto yo tengo recuerdos, porque también para esta temporada de navidad cuando pues era un niño, yo buscaba este árbol y le quitaba todas las hojas y los pintaba con pintura plateada y eran los arbolitos de navidad que utilizaban antes, ¿verdad? Sí, a eso se le quita todo lo que es las hojas y se pone a secar, ya seca entonces eso le sirve también y hay personas que antes les ponían algodón y le ponían bombitas y unas lluvias que no eran tan caras, ¿verdad? Y uno de niño se sentía pues feliz porque la mamá le ponía un árbol. Es la famosa linda tarde, miren los amigos televidentes, esta linda tarde pues yo creo que le hacen honor al nombre esta planta, ¿verdad? Y cuando ya está la flor, ¿verdad? Sí, tiene una flor amarilla muy bonita y sí, pues en la tarde se ponen preciosas cuando ya uno pasa por ahí. Selena, entonces esta la utiliza, ¿qué es por esto? Porque la flexibilidad que da tiene muchas ventajas para poderla moldear. Sí, por ejemplo agarro varias, aquí ¿verdad? Entonces para poder formar la pata del venado, entonces yo trato de doblarlo. Entonces ya cuando lo doblo, coloco un alambre acá y otro acá y ahí ya me queda la pata atrás. ¿Quiabra esta? No quiebra, entonces eso me ayuda a que salga la forma de la parte trasera del venado. Linda tarde, entonces esta es una de las que utiliza para hacer como quien dice toda la estructura, el armazón. Sí, el armazón porque si no le ponemos varas, entonces se van para un lado, al secarse el zacate se pueden doblar, entonces con este nos queda bien firme. No da más, no da más. Si tenemos uno en la sala de ginecología del hospital que tiene como 4 a 5 años de tenerlo ahí, lo tenemos todavía en buenas condiciones. Ya cuando se seca, se le puede poner, este año no le puede poner spray, pero el otro año se le echa spray, dorado o sea spray del otro y parece que lo ha comprado en el mall. Y eso ya le protege más este material, ya la pintura de spray. Sí, ya todo, es que este material no se mira, este es el que va adentro. Sí, lo siguiente es el zacate taco altuste que ese es el que le hace ver como que fuera mimbre, como que fuera otro material. Pero esta es para la estructura, la famosa linda tarde y acá entonces ya con este otro es que hace el forrado. Este es el forrado, este es el taco altuste, este dice, dije un señor ayer, el otro día que vino antier, que dice, ese zacate ni los burros se lo comen, ni los caballos nada, entonces este lo puede poner su venadito en el césped, ahí en el césped y no se lo comen los animales. Bueno, lo que no le sirve a una, le sirve a otra. Así es, uno solo tiene que aprovechar lo que la naturaleza nos da para poder hacer dinero. Y estos dos, y estos otros que tenemos acá, ¿qué es don Celina? Esto es para darle la forma del cuerpo, para poder separar las patas de adelante y las patas de atrás. Entonces yo por ejemplo, aquí tengo ya una unida. Entonces con este ya le doy, por ejemplo en esta parte voy a moldear la parte trasera y en esta la parte de adelante. Entonces yo lo que hago es recorto, por ejemplo, ya me la traen larga, porque estas las consigo. Entonces ya las corto por acá y ya uno. No sé, ya las corto. Bueno, ya vamos a hacer, ahorita vamos a ir a una pausa, para que cuando vengamos ya nos empiece a enseñar. Pero ahorita ya mostramos los materiales que utiliza, que es lo que nos dijo la linda tarde. Este, que le llaman Tacualtuste, ¿verdad? Este pasto, este monte, se le llama? Este lo puede conseguir, sí, este por ejemplo es de Madridado. Entonces, o sea, el árbol que le dé las horquetas, él puede utilizarlo cualquiera. Entonces ahí están, ¿verdad? Son los que necesitan. ¿Y herramientas, cuáles requieres? Bueno, solo una tenanza, machete. Que este año me lo hicieron pequeño. Antes usaba más, sí. Y usaba más, con el grande, ¿verdad? Sí, el grande, entonces me buscaba un señor, le cortaron la punta, entonces me lo hicieron pequeño. Y también alambre de amarre. Y el alambre de amarre, los materiales. Todo lo que ocupo para moldearlo ya. Bueno, ahí están, miren, eso es lo que nos muestra en este primer segmento de la licenciada Celina Albán, sobre la elaboración de los famosos venaditos, ¿verdad? Que son muy atractivos, ya que le dan un distintivo, una bonita decoración en sus hogares. Así es de que ya lo saben ustedes, quédense para que aprendan a hacer venaditos. Vamos a cumplir un compromiso comercial y luego venimos con más aquí a través de su noticiero Hora Clave Productivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!